Ya está sana, quiere dar su testimonio para los oyentes del programa La Voz de Salvación, pase, venga, aleluya Todavía hay dolor, ahí acérquese, todavía no regrese para atrás, amén Ahí están los colaboradores, los diáconos para ayudarle, para ayudarle con una oración más Ya está sano, pase, venga, para conversar y el nombre del Señor sea glorificado, aleluya Ahí van pasando los enfermos, ahora ya no están enfermos, están sanos, hágale una oración ahí que se levante ese anciano Por acá, pase, por acá, venga, venga por acá, aleluya, ¿quién vive? Gloria al Señor, a su nombre, aleluya, vamos a conversar por acá, su nombre Lázaro Urmai Medina De que sanó hoy 28 de julio en la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca De la barriga del estómago y de las rodillas que he estado enfermo ¿Te dolía? Sí, me dolía ¿Y ahora? Ahora ya no me duele ¿No hay dolor? ¿Cuánto tiempo está con la dolencia? Ya hace como tres meses ¿Tres meses? Sí ¿Ha ido a algún lugar o está...? No, no me he ido ¿Tres meses con dolor de estómago y de rodillas? No, solamente eso ¿Por qué ha de Dios? Sí, porque yo soy evangélico aquí Congrega la iglesia Pentecostal a cosecha ¿Ahora no hay dolor? Ya no hay dolor ¿Quién le ha sanado? Cristo ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal a cosecha Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo Comienzan los milagros oyentes En esta campaña impacto del poder de Dios Aleluya ¿Su nombre? Iner Cueva Ya sanó en la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca Hoy 28 de julio del 2024 ¿De qué sanó? Me dolía el estómago ¿Qué pasaba? ¿Le dolía? Me dolía el estómago, me ardía Parece que había un gusano adentro ¿Así? Sí ¿Así al médico? No ¿Sentías algo en tu estómago? ¿Le ardía? Sí ¿Y ahora? Ahorita estoy tranquilo, sano Está sano, ¿y quién te ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? La iglesia de la cosecha ¿De qué lugar nos visita? La mora Dios le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! ¿Cómo se llama? Silberto ya nos toca De que sanó hoy 28 de julio en la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca ¿Cómo dice? Esto me ha dolido con todo por acá, me hincaba, parecía planta clavos Pero ahorita ya no me doblía Usted se toca la nuca, su cabeza, ahí le hincaba Sí, porque me dolía todito, parecía que tengo un peso ahí ¿Y cuánto tiempo? Ya estoy para un mes ya ¿A un mes? Sí ¿Está viniendo primero? Para acá, para acá, para acá me dolía, sí estoy viniendo Está viniendo, usted se toca su estómago, también le dolía por ahí Acá me tenía un dolor de estómago, venía para acá y venía acá, se dejaba un bulto acá ¿Cómo una uva? No podía tosearme, me atajaban, me quería atajarme y resuelto Ahora ya no hay ese bulto Ya no hay No hay dolencias Ya no hay dolencias ¿Quién le ha sanado? Cristo ¿En qué iglesia? Iglesia Pentecostal a cosecha ¡Qué buena noticia! ¡Aplausos para Cristo Jesús! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué maravilla, oyentes! Milagro, sanidad y liberaciones En la iglesia Pentecostal a cosecha aquí en Cajamarca Cultos todos los días, 8 de la mañana y 1 de la tarde Estamos ubicados en Pariamarca Baja, a un kilómetro del penal de Huacariz Todos son bienvenidos y la entrada es libre Seguimos conversando Su nombre Aurelia Arce De que sanó hoy 28 de julio en la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca Mucho me da picazón, así mis brazos, todo mi cuerpo Y hoy día vine, ya estoy viniendo varias veces Y yo sé que Dios me va a sanar ¿Ya te sanó? Sí ¿Cuánto tiempo con esas picazones? Mucho tiempo, todo mi cuerpo me aburre, a veces no sé qué hacer Me duele todo mi cuerpo ¿Usted ha ido al médico? Sí, me he ido al médico ¿Qué dice? Dice que tengo infección a los ovarios También tenía muchas picazones en mis partes Sí, descenso también tenía Pero yo sé que Dios me va a sanar ¿Y ahora cómo está de los descensos? Más tranquila ¿Ya no hay? Ya no hay ¿Ya no hay descensos? Yo sé que Dios ¿No hay picazón? No ¿Quién te ha sanado? Dios ¿En qué iglesia? En la Pentecostal a cosecha ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! ¡Aplauso para Cristo Jesús! Oiga, más alegre las palmas para el Señor Jesús ¡Alábele, alábele! Con ánimo voluntario, con gozo, con alegría Porque Cristo está sanando a los enfermos En la iglesia Pentecostal a cosecha ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Seguimos conversando, seguimos dialogando Hay mucha gente, oyentes, que se ha sanado ¿Su nombre? Alex Escobar Ramos ¿De qué sanó hoy 28 de julio En la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca? El dolor de cabeza, me estaba doliendo bastante ¿Y ahora? Ya no haya ¿No hay dolor? Ya no haya ¿Quién te ha sanado? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal a cosecha ¿De qué lugar nos visita? De acá, nomás de Cajamarca Yo le bendiga por su testimonio para la gloria y honra del Señor Jesucristo ¡Qué maravilla! Acérquese Su nombre Margarita ¿De qué sanó en la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca hoy 28 de julio? Me dolía mucho mi pierna a causa de una ampolla que me habían puesto para la gripe Y más de 15 días Me ha dolido demasiado, parecía que me hinca No hay dolor ¿Quién te ha sanado? Gracias a Dios Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Aplauso para el Señor Jesús Y el anciano se levantó A ver, camina anciano, camina, dale ese bastón A ver, mira, mira Camina anciano Mira esa persona estaba sentada, no caminaba Utilizaba un bastón para caminar Mira, mira, mira Gloria a Dios Tremendo milagro, oyentes En la campaña Impacto del Poder de Dios Aquí en Cajamarca Pariamarca Baja A un kilómetro del penal de Huacariz Aleluya ¿Y usted por qué utilizaba ese bastón? Porque no podía andar ¿No podía caminar? No podía caminar Nada O sea, su cuerpo se endormecía A la iglesia pentecostal a cosecha aquí en Cajamarca ¡Qué maravilla! ¿Cómo se ha enterado de la iglesia pentecostal a cosecha aquí en Cajamarca? ¿Cómo te ha enterado? ¿Por la radio? Claro O sea, usted es un oyente Del programa La Voz de Salvación Y también un vecino le ha invitado Sí, es un vecino ¿Cuánto tiempo enferma usted? Yo estoy casi un año ya ¿Ha sido al médico? El doctor estaba más de cinco veces internado Nada ¿Sí? ¿Y qué le decían que era su enfermedad? La vente del pez Se echaba la vente Que es del líquido Que no gira Ya ¿Le han estado tratando? Ya, sí ¿Y con quién has venido el día de hoy? Pero nada ¿Con quién has venido? ¿Alguien te ha traído? Sí, mi hija fue ¿Quién es su hija del anciano? ¿Está por ahí? A ver, acerca, acerca, acerca Conversamos con la hija de este anciano Que acaba de caminar, oyentes ¿Su nombre? Barbarita Chiquilintingal ¿Qué pasaba con su papá? Mi papacito sufrió muy enfermo Duelo su pulmón, su corazón Dicen que tiene coágulos de sangre ¿Así? ¿En dónde? En el corazón ¿No podía caminar? No podía caminar ¿Y ya lo viste caminar? Sí, gracias a Dios ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios, oyentes! ¡Qué alegría! ¡Gloria a Dios! Sigue caminando, anciano A ver, camina Vamos a caminar Camina ¿Quieres correr? Corre, corre Mira, mira el anciano ¡Aleluya! No caminaba, oyentes Ahora está caminando Por aquí está el bastón Ya lo dejó No caminaba su papá No, con oxigno, mamá Me estení con dos balones Gracias a Dios El vecinito de ahí Un vecino Les he invitado a la iglesia Pentecostal a cosecha Aquí en Cajamarca Se fue a orar Anteanoche en mi casa Gracias a Dios Y él Y venido Tremendo, ¿no? Está agradecida de Dios Está agradecida Gracias a Dios Derrama sus lágrimas usted Sí, viendo el caminar a mi papá Viendo el caminar Un aplauso para el Señor Jesucristo La hija derrama sus lágrimas La hija derrama sus lágrimas, oyentes ¡Emocionante! ¡Emocionante! Y sigue caminando el anciano Sigue caminando Mira, mira, mira Gloria a Dios Diga, gloria a Dios Más contentos Más contentos las palmas para Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! No se cansa de caminar el anciano ¿Cuántos años tiene su papá? ¿Cuántos años tiene su papá? 81 años 81 años, oyentes Y ahora camina y camina Lo han traído Gloria al Señor Utiliza un bastón Ha estado sentado en una silla Ahí lo tenía, ¿no? Una camita nomás Ya no nos podía No podía caminar Se cansa Y manta Le hemos andado así Para ir mal al hospital Sí Sí Casi un año Así en el hospital Casi un año en el hospital Aleluya Qué terrible Anciano, acérquese a mí Amigo, acérquese Acérquese Está contento con el milagro ¿Por qué no contento? Siga viniendo Sí De acá De Dios El que ha creado los cielos y la tierra Amén Gracias a Dios Su hija llora de contenta Y usted Siga viniendo Si es posible este miércoles Va a haber una campaña Contra las brujerías Hechicerías Y enfermedades incurables Se vienen este miércoles Ya A partir de las 7 de la mañana Amén El Señor no solamente quiere salvarlo Sino sanarlo también Él dice El que creyere Y fuere bautizado Será salvo ¿Quiere usted ser salvo? Ya aceptó a Cristo Bautícese Amén Para que obtenga la vida eterna ¿De qué lugar viene? Semana Cruz Semana Cruz Semana Cruz Más arriba Para Pucio Siga viniendo Amén Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesucristo Dios le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Milagros Sanidades En la iglesia Pentecostal A cosecha Pariamarca Baja Cajamarca A un kilómetro Del penal De Guacariz A ver Acerca Acerca Somos testigos presenciales De la gloria de Cristo ¿Cuál es su nombre de usted? Rosario Rosario ¿De qué sanó hoy 28 de julio En la iglesia Pentecostal A cosecha de Cajamarca? Las vistas me estaban empañando Y tenía dolor de estómago Y un tumor acá Y allá me sanó el Señor ¿Ah, sí? Sí O sea, de tres enfermedades Te has sanado Sí, de tres ¿Sus vistas no veías bien? No veía bien ¿Y ahora? Ahora ya veigo ya ¿Ya estás mirando? Ya estoy mirando ¿Y el bulto? El bulto también no hay ¿Allá no hay? ¿Qué tamaño era el bulto? Es casi como un limoncito ¿Como un limoncito? ¿Y ahora? Ya no hay ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Gloria a Dios! Son los dones del Espíritu Santo Que se mueven en la iglesia Pentecostal a cosecha ¡Qué alegría! Una persona que no veía Ahora está mirando Tenía un tumor Ahora no hay el tumor El estómago está medio hinchado Y ahora ya ha bajado ¿Así? El estómago está hinchado ¿Y ya no está hinchado ya? Ya no, ya ha bajado ya ¡Qué tremendo milagro recibe usted! ¿De qué lugar viene? Yo de Huacataz Le invito para que siga viniendo A la iglesia Pentecostal a cosecha ¡Aplauso para el Señor Jesús! Yo le bendiga por su testimonio Yo le bendiga Acérquese, acérquese Para seguir conversando Por acá hay dos visitantes ¿Su nombre? Carmen ¿De qué sanó hoy 28 de julio En la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca? Yo quiero dar mi testimonio Pastor Que mi hermana ha estado bien mal Él se le había subido la presión Ella estaba embarazada Y lo trajeron de emergencia a Cajamarca Y le había dado preeclampsia Y estaba en cuidados intensivos Pero como soy miembro de acá Confío en Dios Y prometí hacer un día de ayuno Y dar mi testimonio Y gracias a Dios Ella ha salido ya del hospital Y todo bien Milagro de Dios Yo le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Diga amén Señor Jesús Amén Señor Jesús ¿Cómo se llama? Era de paredes ¿Ya recibió sanidad Hoy 28 de julio del 2024 En la iglesia Pentecostal a cosecha de Cajamarca? Sí Me salían granos al asiento Y me ardía El médico me ha dicho que se me arroide Sí Y me he comprado medicinas Pero no me hace nada Y por la radio he escuchado Me he venido acá Radio visión 800 de la amplitud modulada ¿Verdad? Sí ¿Cómo te sientes ahora? Ya un poco mejor ya ¿Qué sentías? Ardencia, picazón, dolencia o qué? Picazones, ardencias y comezones ¿Y ahora? Y ahora está tranquilo ya ¿No hay ardencia? Ya no hay ardencia ¿Ya no hay enfermedad? Ya no hay ¿Primera vez vienes? Sí, primera vez Primera vez no he conocido Me ha traído mi concuñada Me ha traído para acá Le he rogado que me traiga Y usted su esposa Acerca, acerca ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Naruja, Carvapurca, Saucedo Su esposo estaba enfermo, ¿verdad? Sí, pues ya estaba enfermo ¿Y usted está enfermo también? ¿De qué sufre? ¿Ah? ¿Y ahora cómo está su cabeza? ¿Ah? Ay, sí, está muy bien ¿Cómo se llama usted? Maruja, Carvapurca Maruja, Carvapurca, ya dije su nombre ¿Así no hablaba? O sea, a veces se olvidaba su nombre Ya, ya, pero ya oramos Ya oramos Ya, ya oramos A ver, vamos a esperar ¿Qué es lo que pasa, ya? Ya no hay dolencias Entonces Dios te ha sanado ¿Quién te ha sanado? Cristo Jesús ¿En qué iglesia? Pentecostal a cosecha Yo le bendiga Aplauso para el Señor Jesucristo Yo le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Su nombre Margarita Llanos, Chalán ¿De qué sanó en la iglesia pentecostal La cosecha de Cajamarca? Hoy, 28 de julio del 2024 Me ha tumbado mi vaca Me ha tumbado y la rodilla Me duele feo y no he podido andar Ah, sí, te tumbó la vaca Qué vaca para tremenda, ¿verdad? Y te golpeó la rodilla Ajá, mi canilla me ha doliado feo Pero ya puedo andar Ay, 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 no he podido andar Nada, nada Gateando y andaba aguantando Y ahorita ya Ya puedo caminar ¿Y cómo has venido a la iglesia pentecostal a cosecha? Mi hijo me ha traído en el carro Y allá está de combate Y me ha venido también en el carro Ah, sí Cuando has bajado para acá, ¿te dolía? Me ha traído O sea, ¿tu hijo te ha pasado para adentro también? ¿Cómo has pasado para adentro? Yo he venido y he entrado para acá adentro ¿Te dolía la rodilla? Bajá mi rodilla porque me ha golpeado la vaca ¿Y ahora el dolor? Poco ya ¿Puedes caminar o no? Ya, ya puedo caminar A ver, camina, a ver, haz la prueba Haz la prueba Le golpeó la vaca a la señora Y no podía caminar Tenía fuerte dolor Y ahora camina, camina Fuerte las palmas para Cristo Regresa, regresa Aleluya Más contento las palmas para Cristo Gloria a Dios Acerca, acerca Así no podías caminar Si no nada podía caminar Puedo aguantar y caminar Ya caminaba así, mis hijos no me han creído Mi esposo no me ha creído Y así venía Venía y apacate ¿Ahora ya puedes caminar? Ya puedes caminar ¿Quién te ha hecho caminar? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? La cosecha ¿De qué lugar nos visita? Yo de Combayo Yo le bendiga por su testimonio Para la gloria y honra del Señor Jesús Aleluya Este miércoles será tremendo Lentes Último día Del ayuno del mes de julio Campaña contra las brujerías Hechicerías Enfermedades incurables Siete de la mañana Y una de la tarde Invitamos a los católicos Libres pensadores Hermanos de otras congregaciones Los nuevos convertidos Candidatos al bautismo Hermanos de la iglesia Pentecostal a cosecha Este miércoles De que sanó Hoy 28 de julio Del año 2024 En la iglesia Pentecostal a cosecha De Cajamarca He tenido un grano Más de cuatro o cinco años No quería sanarse de mi cara He venido acá a la iglesia Y ahora está poquitito Ah sí ¿Ese grano era grande? Sí, un grano todito en mi cara Ah, o sea Usted tenía un grano En toda su cara Y hace qué tiempo Ha llegado acá A la iglesia Pentecostal a cosecha Ya para acá ya O sea, tres veces Ha venido Y ahora ya casi nada Ya no, poquitito Y ofrecí mi voto Y he hecho tres ayunos Ya di mi voto Y venía a dar Y ahí venía a dar Mi testimonio ¿Quién le ha sanado? Señor Jesucristo ¿Qué iglesia? Pentecostal a cosecha Yo le bendiga Fuerte las palmas Para Cristo Jesús Aleluya Un poquito dice que le queda Pero no se ve nada Pero bueno Acérquese Gloria al Señor Jesús Hay que hablar claro Amén Su nombre Se ve a Mendoza Cabanillas ¿De qué sanó hoy 28 de julio En la iglesia Pentecostal a cosecha De Cajamarca? Para dar Pastor Mi testimonio Mi testimonio Hice mi voto Porque me caí En tantas piedras Y yo no podía andar Y le he dicho Señor Comprometo A hacer Mi Mi voto Y que tú me sanes Y me ha quitado un poco Porque en cada Tení todas mis canillas Ardencias que tenía Y ya pero poco Y ya de también Ya mi voto Escúchame Aprenda eso El voto se da Cuando recibe Lo que uno pide Si usted Dice que todavía Le queda un poco Entonces Claro Hay que hablar claro Pues ya O sea uno da el testimonio Cuando ya se sana Completamente Si todavía te queda un poco Esperen el Señor Recibe más oraciones Una vez que se complete El milagro Das el testimonio Amén Aplauso para el Señor Jesús Milagro Sanidad De liberaciones En la iglesia Pentecostal A cosecha Su nombre De que sanó En la iglesia Pentecostal A cosecha De Cajamarca Hoy 28 de julio Del 2024 De mi barriga Y de mi columna Que me ha dolido Mi columna Y hay seis Con tres años Ya De mi barriga Dos meses ¿Y ahora cómo se siente? Ya está pues liviano Ya dolía Pesando Estuvía en mi columna ¿Ya está sana? Sí ¿Quién te ha sanado? Dios ¿En qué iglesia? La iglesia Pentecostal La cosecha Pentecostal La cosecha Que es dirigida Por el pastor Francisco Córdoba Rodríguez Amén ¿Y usted en qué lugar Se encuentra? ¿Saben en qué lugar Se encuentra? ¿Cómo se llama acá? Cajamarca ¿Verdad? Cajamarca Primera vez viene ¿Está viniendo? Bienvenido ya Reconozco Pespariamarca Baja En Cajamarca Iglesia Pentecostal La cosecha Amén Aplauso para el Señor Jesucristo Gloria a Dios Acerque Su nombre Hacienda Escobedo Lucano ¿De qué sanó En la iglesia Pentecostal La cosecha De Cajamarca Hoy 28 de julio? Mi espalda Me estaba doliendo Y una tos En las noches Me agarra Sí ¿Y ahora? Ya está Un sosegadito Ya no Ya no hay ¿Quién le sanó? El Señor Jesucristo ¿En qué iglesia? En la iglesia Pentecostal La cosecha Milagros Sanidad De liberaciones En la iglesia Pentecostal La cosecha La iglesia Del Señor Jesucristo La iglesia Que Cristo Viene a arrebatar El día Que las planten Las harás crecer Y harás Que su simiente Brote de mañana Pero la cosecha Será arrebatada En el día De la angustia Y del dolor Desesperado La última persona Que conversamos Su nombre Hermesinda Ya sanó Hoy 28 de julio En la iglesia Pentecostal La cosecha De Cajamarca Sí ¿De qué sufría? Tenía una infección Orinaria Y ya Toysana Está sana Sí ¿Quién le ha sanado De la infección? Cristo ¿En qué iglesia? Pentecostal La cosecha Dios le bendiga Aplauso para el Señor Jesucristo Gloria a Dios Aleluya 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 Aplausos Gracias.